Sos una rata de porquería, la peor basura que existe. Con vos o conmigo el secreto se va a saber igual. ¿O qué querés? ¿Que le laves la cabeza a Tomás para que te pida esa famosa prueba de sangre? Estás jugando muy sucio, en Provina. Ahora entiendo muchas cosas, primita. Claro, por eso te lo llevaste a Tomás Israel. Porque sabías que él era compatible y no vos. Fuiste muy inteligente. Muy inteligente. Lástima que todo resultó en vano. Porque igualmente vas a perder a Charlie, claro. No seas idiota. Charlie me necesita, soy como su verdadera madre. ¿Qué ganas con hacerle daño a ella? Ya te dije que a tu hijo o lo que sea. No quiero perjudicarlo. Todo lo contrario. Lo único que deseo es que se quede a tu lado. El que no quiero que se quede con vos es Tomás. Sos una culebra. Vivís inventando patrañas. Estás envenenada. Vamos, primita, vamos. Aceptá que este partido te lo gané. Sos muy mala perdedora. Así que deberías considerar el trato que te propongo. No me ganaste el partido. Me ganaste el primer tiempo. Esto no va a quedar así, Malvina. Te aseguro que las cosas no van a quedar así. Admiro, realmente admiro, tu perseverancia. Pero esta vez no tenés escapatoria, querida. Claro que tengo escapatoria. Te voy a matar. Si abrí la boca, juro que te mato. Esta vez no te vas a salir con la tuya. Espera. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se te ocurrió? No me dijiste si aceptás o no el trato. ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurrió el equipo de acepta semejante barbaridad? Pero, nema, nema. Qué poco astuta sos. Yo creí que sabías lo que te conviene. Claro que sí, lo que me conviene. Me conviene la parte del infierno. ¡Ay, abuela! ¡Ay, me refería a verte! Tengo algo para contarte de Charly. Algo sobre el nene. Ay, seguro que hice una nueva travesura. No. No exactamente. Quiero decir, no fue él quien hizo la travesura. Ay, Charly, mi amor. Vení conmigo, abuela. Vení conmigo, porque no te imaginas que me lo tengo para contar. Blanca. Abuela, vení conmigo. Abuela, por favor. Necesito que... que bañes a Charly. Sí. Venga, necesito. Venga. Vamos a bañarse. Sí, sí, a bañarse. Sí, mi amor. Muy bonito. No, por favor. Ganaste. Me pusiste entre la espada y la pared. No me queda otra que aceptar. Bueno, mujer. Por favor, permítime que te toque. ¿Qué se dijo? ¿Cómo que hago? Quiero saber si eso no es una alucinación ¿Vos te diste cuenta el tiempo que hace que no venís a esta casa? Bueno, papá, tuve muchos asuntos que tender Tan importantes son esos asuntos como para olvidarte de tu propia familia Papá, estoy intentando vivir en paz Cuanto menos enfrentamientos tenga con Junio, mejor Con Junio puede ser, papá, pero soy tu padre No tengo derecho a saber en qué andás Buen día, papá Hola, querida Tomá Hola Qué suerte que estás acá Y vine a tu departamento para hablar con papá No te quise saludar porque pensé que estabas durmiendo ¿Cómo está mi sobrinito? Qué bien, ¿eh? Me preguntás por tu sobrino y no me preguntás cómo estoy yo Está bien, listo Hermanita, hay que bajarse del trono, ¿eh? Hay que acostumbrarse que ahora es más El verdadero rey va a ser tu hijo ¿No es cierto, papá? No, Tomás, para mí lo más importante de esta casa Va a seguir siendo ella, Lucila Viste, ¿no? Sí, eso hasta que te llenemos, Lucila y yo, la casa de nietos ¿Cómo, Lucila y vos? Ajá Me caso Me caso con Eva Con Eva Pacheco Huergo ¿En serio? Mirá que amenazaste muchas veces con eso, ¿eh? Esta vez está totalmente decidido No hay posibilidad de volver atrás Bueno, pero otra boda en la familia ¡Felicidades! Muchas gracias ¿No me vas a decir nada, papá? Sí, por supuesto, Tomás Te deseo toda la felicidad del mundo Parece que estamos predestinados A estar relacionados con Los Pacheco Huergo, ¿no? Ay, papá Cortala con ese tema de Montesco Sin papuletas, papá Lucila tiene razón, viejo Esa es historia antigua Por eso tengo totalmente decidido Dejar para siempre a Cuarel Voy a dedicarme a Fulanerta Porque de ahora en más Va a ser la empresa de mi familia Adelante Permiso Podemos entrar A saludar a la bisabuela Recién se acaba de bañar Charlie Y venimos a saludar ¿No es cierto, mi amor? Ay, se cayó Se cayó ¿Así que tenemos al vástago de Eva otra vez aquí? Sí Sí, sí Por suerte Ay, si lo pudieras ver, Rosalía Está tan lindo, tan lindo Además, no se lo puede dejar solo No, no se lo puede dejar solo Porque camina por toda la casa Y se sube a las sillas Y es un diablito ¿Dónde lo pusiste? Sobre la cama No, por favor No, no No quiero que me arruine la colcha Pero, por favor, Rosalía Si está re limpio Ay, Dios Bueno Le voy a poner una Una mantita debajo A ver ¿Qué haces? Sostenelo un minuto Mientras voy a buscar la mantita Acá está ¿Está? Sí, mujer Parece que sostuvieras un sapo Vamos, mi amor Vamos Acá está A cortar el bastón Sí Voy a cortar el bastón Sí Ay, 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 ¿cómo? ¿Se van a quedar mucho rato? Ay, no le vamos a hacer ¿Cómo? Sí El amor está frente a mi puerta Quiere entrar Y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suelen ni hablar